Sé que no te da, sé que no te da Nunca te vi por la ciudad, esa es la verdad Yeah, yeah, fuck a la sobriedad Vivo, vivo, lobo desde Desde los 18, vivo alejado de mucho Adicto al 808, adicto a ese galimucho Me gusta mucho el alcohol, y me gusta que tengan los hielos Me gusta tocar el cielo, me gusta golpear con el ganelo Todos los golpes va pa' tu cara, no se comparan, no sé qué hacen Vienen con puro disfrace, valen millones mis frases Dudo que vos la cases, puede que te cases Porque sos un pelotudo, y a medida que pasan los meses Yo le meto en base, yo le meto en base, duro No me interesa el futuro, solo pienso en ese culo No tengo ausencia y molo, a veces me paso de chulo No te vayas a asustar, tengo tantos tricks que me empiezan a llamar Tiltrip El mentir, vejito, me enseguen a rapear Apolo pone todos los drafts, pa' que pueda improvisar Desde entonces soy un deportista, electrónico del draft Me estando bajo una cascada, en mi templo, en mi ansiedad Escribiendo todo el día, meto versos que soñé el otro día Y llegué a notar, escuchando mis besos y pensando en melodías Todo el día, rapeando con los jeepers que son monías Son for real, todo el día Escribiendo parece una cirugía Estoy medicado y grabo psicofonías Esto es magia, es estereo por ahora No me quedo acá, mi alma pueda combatear Si estoy despierto, meditando solo una cascada Como en San Silpiano, el eje de sal, siempre otra Prohibido, prohibido Me gusta mucho el alcohol Y me gusta que tengan los hielos Me gusta tocar el cielo Me gusta golpear con el ganelo